En Paraguay no se registra oficialmente algún caso confirmado de la viruela del mono, pero el ministerio ya emitió una alerta ante este reporte que se tiene de una persona con aparente caso de esta viruela en Argentina. Las autoridades sanitarias instan a tener en cuenta las medidas preventivas y los protocolos establecidos desde ahora para los viajeros que arriban al Paraguay desde zonas donde se están registrando más casos que son África y Europa. En caso de síntomas, la persona deberá realizar aislamiento social, usar tapabocas, realizar la consulta médica para confirmar o descartar el diagnóstico. La viruela del mono es una enfermedad con pocas probabilidades de convertirse en pandemia. Coincide la comunidad científica, aunque inquieta que se estén viendo brotes simultáneos en varios países. Su nivel de contagiosidad no es elevado y tampoco su mortalidad. Los que ya han, digamos, hecho la alerta en América del Sur, sin tener casos, son, por ejemplo, Perú, Ecuador, Paraguay, que da la alerta, pero sin tener casos. La alerta es justamente dar aviso. Dar aviso de que está sucediendo una situación, que merece una atención, y de que eventualmente sí se presenta para estar preparados para respuesta. Esta es una enfermedad sintomática, que vos ves que está con fiebre o que tiene las vesículas, etc. Entonces, la indicación más fuerte, digamos, es que ante la presencia, sobre todo en personas adultas, y que, como vos decís, han viajado en los lugares donde se han presentado estas enfermedades, en zona endémica, que es en África, central y occidental, y también es donde se ha presentado esta enfermedad en Europa, por ejemplo, en España, en Reino Unido, Portugal, Italia, en lugares, digamos, y justo presenta, digamos, una enfermedad exantemática como fiebre, ¿verdad?, y vesicular, quiere decir que es ronchas o ampollitas de la piel acompañadas de fiebre, deben hacer una consulta. Comparado con COVID, es menos la transmisión. Como dijimos, tiene que ser un contacto estrecho y prolongado, como se da, por ejemplo, de hecho, de una casa. Mortalidad, como dijimos, puede llegar al 10% en el caso de que se trate de este clado que se llama, o que es el grupo que agrupa una serie de virus que procede del África central, por ejemplo, República del Congo. Eso se ha visto una mayor mortalidad. Y aquel clado que se llama, que es como un grupo familiar de virus que proviene del África occidental, la mortalidad es menor, es 1%, ronda el 1%.